La receta electrónica privada se está implantando en nuestro país. Córdoba ha servido gracias al Colegio de Farmacéuticos y a Quirón Salud como ciudad piloto para probar si funciona esta nueva medida para intentar adaptarnos a las nuevas tecnologías y hacernos las cosas más fáciles. Tenemos al otro lado de la línea al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño. Muy buenas tardes. Pues no escucho al señor Casaño. Él sí me escucha a mí porque me ha contestado, pero no lo escucho. ¿Lo podemos oír ya, compañeros? Bueno, pues vamos a intentar solucionar el problema de audio que tenemos con esta llamada por Skype y vamos a... Ahora sí lo oigo. ¿Lo hemos solucionado ya? Muchas gracias por... ¿Puedo saludar al señor Casaño? Sí, ¿verdad? Buenos días o buenas tardes, señor Casaño. Sí, hola. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Bueno, pues es un placer tenerlo de nuevo con nosotros. Estábamos comentando eso, que la receta electrónica es un paso más. Adaptación a las nuevas tecnologías se ha hecho en plena pandemia del COVID. Se ha implantado en toda España, pero la prueba piloto se ha realizado en Córdoba gracias a ustedes, el Colegio de Farmacéuticos y Quirón Salud. ¿Puede adelantarnos un poco más en qué consiste esta iniciativa? Bueno, la receta electrónica, en este caso privada, es un proyecto de muchísimos años que llevamos trabajando, pero ahora, como no podía ser de otra manera, con la situación que se ha producido en la pandemia que nos ha saltado a todos, pues lo que hemos hecho es hacer una versión simplificada para facilitar la labor de que todos los pacientes tuvieran es mucho más sencillo la forma de recoger su medicación. Entonces, el trabajo que se ha hecho en un principio es, junto con los médicos, los odontólogos, los dentistas y los podólogos, hemos empezado a trabajar en un proyecto de versión simplificada, que simplemente lo que tratamos es de, en este momento de confinamiento, de que debemos de evitar y éramos pacientes que las salidas eran los menores posibles, pues lo que hemos hecho es darle la facilidad para que, en este proyecto piloto, tuviéramos la posibilidad de poder prescribir en este sistema y que el farmacéutico pudiera dispensar sin que el paciente tuviera que trasladarse, en su caso, trasladándose y no tener que manejar el papel. Bueno, ¿podríamos decir que es algo así como lo que se viene utilizando en la seguridad social, como una tarjeta de la seguridad social? El proyecto es el mismo, es muy similar a la receta 21, pero en este caso la receta electrónica privada es igual, pero para las prescripciones privadas mejorará muchísimo, porque al final lo que buscamos es que el paciente tenga una trazabilidad absoluta en su medicación, pero además podremos tener también un historial que complementará al que ya tenemos de la receta 21. Sí, es muy interesante la iniciativa. ¿Qué va a necesitar el usuario, el paciente, para poderla llevar a cabo? ¿Van a crear algún tipo de tarjeta, es algo que ya existe? ¿Quién la va a dispensar? ¿Las farmacias? ¿Los médicos? No, bueno, el paciente para él es absolutamente transparente. Él, por ponerte un ejemplo para que lo entiendan los que nos están oyendo hoy y viéndonos, pues sería simplemente cuando asistiera a una consulta de su médico, de su dentista, de su podólogo, que estuviera adscrito ya y digamos que tenga la capacidad de dispensación en este sistema, le dará una hoja B donde venga un código QR o bien directamente se lo da a su dispositivo móvil. Cuando vaya a una farmacia a recoger su dispensación, se le da ese QR donde vendrá toda la información y una trazabilidad absoluta de la medicación que tiene y entonces no tendrá o bien que desplazarse a la consulta del médico y una vez llegada a la farmacia tenemos toda la información y toda la trazabilidad de esa receta. Hay que darse de alta, por lo que entiendo, en algún sitio, ¿no? ¿En qué lugar es? Bueno, donde tienen que, el problema, es decir, lo que hemos hecho ahora, por ejemplo, Quirón, que sí se ha puesto, digamos, en nuestro escenario, en nuestra, tendrá, los que tienen que adaptarse a estas nuevas circunstancias serán los médicos particulares, los médicos de distintos hospitales tendrán que adaptarse al sistema de prescripción y poco a poco irán entrando. Esto ha venido para quedarse. Lo que hemos hecho es, en este momento, facilitar para que haya un comienzo. Quirón ha hecho el pilotaje en Córdoba, teníamos muy avanzado esto y ha funcionado y a esto se irán poco a poco uniendo el resto de médicos, como es lógico, y poquito a poco todos los demás hospitales, también las clínicas privadas y todos los que son sanitarios irán poco a poco prescribiendo en este sistema. Llama mucho la atención que esto sea una implantación a nivel nacional, pero que se haya realizado en Córdoba la prueba piloto, ¿por qué ha sido así? Bueno, nosotros teníamos ya mucho trabajo avanzado, como te decía, lo que hemos hecho es aligerarlo. Quirón, en este sentido, también se ha prestado, tenía también la capacidad técnica de comenzar y Córdoba guarda también unas características de habitantes, que es una ciudad media, la que podía ser tipo para este pilotaje, era perfecta y, además, veníamos trabajando siempre con los consejos de médicos, de dentistas y de podólogos, veníamos trabajando de la mano en el proyecto y aquí es donde hemos iniciado y se ha hecho la primera y yo estoy muy orgulloso de que haya sido así, ¿no? Todo ha ido bien, ¿no? En esa prueba piloto todo ha ido bien. Sí, sí, ha ido, bueno, como todas las cosas, ha necesitado ir curiéndose porque, imagínate, una sistemática muy complicada y, además, aquí se tendrán que ir uniendo poco a poco y, además, lo que hemos hecho en principio, como te digo, es salvar, un poco ahora mismo, iniciar el camino, que esto ha venido para quedarse y se irán uniendo, pero no ha estado exento de dificultades técnicas y, además, imagínate lo que esto conlleva trabajar, como has trabajado estos dos meses, pues, en unas situaciones muy precarias a la hora de movilidad, de trabajadores y de todo ha sido muy complicado, pero con éxito final y en marcha estamos y en Córdoba ha sido la primera dispensación. Bueno, pues, en cualquier caso, es una buena noticia. Cambiando de tema y dirigiéndonos, cómo no, al coronavirus, ¿cómo es y cómo está la situación de las farmacias cordobesas? ¿Todo bien? Bueno, la situación ha ido mejorando como a todos, ¿no? Es decir, nosotros, desde un primer comienzo de esta crisis, hemos sido conscientes que éramos trabajadores esenciales, sanitarios esenciales y estuvimos siempre, desde el primer momento, hemos estado al pie del cañón y hemos ido trabajando. Hemos ido mejorando, pues, dentro de nuestras posibilidades, facilitándole el acceso al medicamento. Hemos iniciado caminos que yo creo que vienen para quedarse también, como la dispensación domiciliaria dentro de la zona de influencia de esas farmacias, que ha requerido un esfuerzo por parte de los farmacéuticos para llevar la medicación a las casas de las personas que no podían moverse porque eran personas frágiles y había que ayudarles. Hemos tenido también, hemos colaborado en que no se produzca ningún desabastecimiento de medicamentos y que hemos trabajado en este sentido perfectamente todas las cooperativas. Y luego, no solamente, nos hemos implicado también porque somos conscientes de que llegamos y en esta crisis, más que nunca, hemos estado absolutamente, nuestra capilaridad ha servido porque estamos en todos los pueblos de Córdoba y provincia, en cada barrio, en cada pueblo, en un núcleo de menos de mil habitantes, de 500, y éramos conscientes de que esa capacidad la teníamos que poner al servicio de la sociedad. Hemos trabajado con las mujeres maltratadas en el tema de Mascarilla 19 porque estábamos ahí, que ha sido un éxito absoluto. Hemos trabajado para detectar posibles incidencias o pacientes que dejaban de venir a nuestras farmacias porque vivían solos y tenían esta dificultad y hemos trabajado ahí de la mano con los servicios sociales, la Guardia Civil para detectar estos casos. En una palabra, hemos intentado, aparte de nuestra labor farmacéutica, pues prestarnos a la sociedad de una manera abierta y como siempre hacemos, pero en este caso trabajando en unas condiciones mucho más complicadas. Las medidas de protección que se han venido tomando en las farmacias se van a seguir haciendo y durante cuánto tiempo, porque claro, ahora tenemos no el miedo, sino el respeto a una higiene adecuada, unas medidas de seguridad. ¿En las farmacias se van a seguir tomando por mucho tiempo estas medidas? Bueno, de momento nosotros tenemos un protocolo que desde el minuto uno lo pusimos en marcha porque ya te digo, somos trabajadores esenciales, sanitarios esenciales que hemos estado desde el comienzo de la crisis e incluso hemos ampliado nuestro horario y nosotros de momento seguimos manteniendo e incluso intentamos mejorarlo. Date cuenta que el escenario que tiene la oficina de farmacia cordobesa es muy diverso. Farmacias hay de muchos tipos y nos hemos adaptado con las medidas desde el principio y las pensamos seguir manteniendo hasta que la autoridad sanitaria indique lo contrario, que parece que de momento continuaremos y no solo en el sentido de medidas, porque en un principio sabes que la Administración hemos tenido que nosotros autosatisfacernos en el sentido de conseguir nuestro equipo de protección, hemos ido a las casas con nuestros propios equipos que no nos han dado la Administración, sino que han sido nosotros mismos y continuamos con las medidas de protección desde el principio y continuaremos con ellas mientras que la Administración sanitaria así no lo tira y el protocolo es el mismo que desde el comienzo. Pues Rafael Casaño, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, gracias por habernos atendido, enhorabuena por esta iniciativa de la receta electrónica privada, estaremos muy pendiente de cómo evoluciona, estoy segura de que ya mismo se estará utilizando en todas partes. Gracias por todo el esfuerzo y nos vemos en la próxima, un abrazo. Sí, pues muchísimas gracias a ti por invitarnos y bueno, decir que estoy seguro que ha venido para quedarse y que esto en un futuro pues igual que nos parecía una cosa increíble la receta 21 que pudiera estar extendida, hoy tenemos el 99, el papel prácticamente ha desaparecido en las prestaciones públicas y ahora quiero que este sea el comienzo, fíjate, en Córdoba vamos a comenzar y estoy seguro que en poco tiempo hablaremos de que ha desaparecido también el papel en la privada. Pues estamos seguros de que sí, que esta crisis del coronavirus ha cambiado tantas cosas que algunas de ellas y adaptarnos todos a los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías vamos a dar un salto importante y lo vamos a conseguir. Gracias señor Casaño. Muchas gracias.